Bueno, buenas tardes para todos. Es un placer volver a encontrarnos de nuevo. En la tercera charla del segundo ciclo de Vamos por más corderos 2. En el día de hoy el tema que nos convoca son las herramientas para el control de los predadores. En el día de hoy nos estarán acompañando dos referentes en el tema. El ingeniero Marcos García Pintos, técnico de transferencia del Secretaría de Uruguayo de la Lana. Y el ingeniero Andrés Gansábal de INIA. Bueno, como en las veces anteriores, durante las presentaciones van a tener números de teléfono donde enviar las preguntas que sin duda se les van a ocurrir. Les recalcamos que las preguntas sean por escrito. No manden audios porque realmente se nos complica escuchar los audios. Por todo el tema de control y organización de las preguntas. Y esas preguntas serán respondidas luego de las presentaciones. Las preguntas que no puedan ser respondidas por tiempo serán respondidas vía mail después. Bueno, de mi parte nada más. A continuación entonces los dejo con Marcos y con Andrés. Y nos volvemos a encontrar en la ronda de preguntas. Hasta luego. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tercera charla de la campaña. Vamos por más corderos. Como decía Federico, es una instancia para poder, entre las cuatro instituciones, poner las tecnologías que tenemos a disposición para salvar nuestros corderos. Y bueno, en este caso nos vamos a concentrar en el control de depredadores. Si vamos al marco de lo que es la campaña, nosotros decíamos desde un inicio que aproximadamente el 25% de los corderos que nosotros capitalizamos en el momento de la encarnada se nos mueren. Y principalmente en las primeras 72 horas de vida. En esas 72 horas perdemos bastante de esos corderos. Y como decía Fernández Abella ya hace unos cuantos años, el clima y la inición prácticamente en conjunto con los predadores son aquellos de los que se nos llevan la mayoría de esos corderos. Capaz que si vamos hacia el norte del país, el clima y la inición tiene un peso más relevante. Pero si venimos hacia el sur y sobre todo el sureste del país, los predadores tienen un factor importante en la causa de esa pérdida de corderos en el momento de la aparición. Si vamos a lo que es un poquito más hacia acá, en el año 2016, en la encuesta ganadera, aquellos productores que respondieron a la encuesta nos decían que entre un 71% de ellos tenían problemas con predadores en el momento de la aparición y bueno, en todo el largo del ciclo ovino. De ese 71% la mayoría eran ataques de zorros y después en segundo lugar estaban los perros. Algunos de ellos tomaban medidas frente a los predadores, el 65% tomaban medidas frente a los predadores. Y aquí es bien importante resaltar como animales de guarda o protectores, apenas el 5,9% en aquel momento decía que tomaban una medida con un animal de guarda. Probablemente esa relación ha ido aumentando en el último tiempo, pero de todas maneras tenemos mucho trabajo por hacer en este sentido. Y es así que nosotros vamos a mostrarles ahora algunas medidas o defensas contra predadores que hemos desarrollado en los últimos años. Y en eso lo podemos dividir como barreras físicas por un lado y barreras biológicas o animales de guarda por otro. En cuanto a barreras físicas lo que tenemos son encierros, mallas, alambrados eléctricos y después las conocidas barreras biológicas como son el da llama, la burra y el perro pastor que Andrés Gansábal va a entrar en el detalle más adelante en la siguiente charla. A la izquierda tenemos una foto de una barrera física, es un potrero, es un alambrado eléctrico diseñado especialmente para el momento de la aparición. Es un potrero que está bien preparado para ella. Después en la foto central tenemos dos hilos eléctricos que son los que hace ya más de 20 años de variación tienen para el control de chancho jabalí. Y después a la derecha algo más, un poquito más novedoso, que estamos en etapa de validación, todavía no tenemos resultados finales, es la malla australiana para el control de depredadores. Muy bien, vamos a ver ahora lo que es, como decíamos, como barrera física el alambrado eléctrico. Si ven arriba a la izquierda lo que ustedes pueden estar observando son aquellos principales depredadores que atacan a estas bajadas. Y van a ver en cada una de las tecnologías cuáles son las que controlan a cada uno de los que nosotros creemos que controlan mejor a cada uno de los depredadores. Como en este caso, el alambrado eléctrico nosotros creemos que controla muy bien al chancho jabalí, no así a lo que es zorro, perro y carrancho. El alambrado eléctrico tiene que estar al costado del alambrado perimetral, donde queremos controlar, y se coloca a 25 centímetros del suelo en la primera línea y a 50 centímetros de la segunda línea. A su vez tiene que estar a los 25 centímetros separado el alambrado convencional, y aquí es clave y bien importante tener el control de pérdida de este alambrado para que esté funcionando constantemente. En este sentido, nos vamos a marcar como un mínimo de unos 3.000 volts para manejarnos, y bueno, lo ideal es que ande entre 6.000 y 7.000 volts para que controle de buena manera el chancho jabalí. Ahí tienen en la foto de la derecha, de la izquierda hacia abajo, un tester que funciona muy bien, es una herramienta muy buena para poder ir monitoreando la carga que tiene, la descarga que tiene este alambrado. Después tenemos lo que decíamos, el encierro o potreros de aparición. Esto no es más que un alambrado convencional, pero electrificado. En este sentido, nosotros creemos que controla muy bien el chancho jabalí, también lo hace frente al zorro y frente al perro, no así, obviamente, contra el carancho. Entonces, es importante tener en cuenta que si vamos a elegir uno de estos alambrados eléctricos como alambrado convencional, pero electrificado, todo lo que son los alambrados linderos o alambrados en torno a las rutas o caminos, tenemos que dejarlo libre de electricidad. En este sentido, este productor tomó la medida de distanciarlo del alambrado convencional y aprovechó a formar una hilera de sombra y abrigo para el momento de la aparición. Es bien importante en estos potreros no solo diseñar la protección de las ovejas, sino que también intentar tener una planificación nutricional para el momento de la aparición. En este sentido, nosotros nos vamos a preocupar por tener disponibilidad de forraje de calidad en ese potrero. Este productor eligió esas siete hectáreas que están en torno a su casa y lo que hace, básicamente, es que tiene una paridera cerca de la casa. Las ovejas a medida que van pariendo van entrando a esa pradera o verdeo dependiendo de la rotación del establecimiento. Para tener una base y, por lo menos, manejarnos en cuanto al área que nosotros necesitamos en función de las ovejas que tenemos, serían aproximadamente unas ocho ovejas por hectárea que podemos colocar. Entonces, en base a eso, multiplicamos por ocho la cantidad y vemos el área que nosotros necesitamos para diseñar el potrero. Después, por tercero, como la tercera barrera física que tenemos, que es aquella malla australiana que le contábamos al inicio, que estamos trabajando en el campo experimental del sur. Esta malla australiana no es la malla electrosoldada que se conoce más tradicionalmente en el país. La malla australiana no es que no funcione, pero tiene una menor durabilidad y, a su vez, tiene un costo mucho más elevado para poder implementarla a gran escala. La malla australiana es la que ustedes ven en la foto arriba a la derecha, que tiene una especie de atillado en torno a cada uno de los cuadrados y eso hace que tenga una buena durabilidad y permanezca en el tiempo. Nosotros estamos pensando que nos va a controlar muy bien el chancho jabalí, nos va a controlar muy bien el perro. Estamos haciendo algunos trabajos y algunos diseños para intentar que controle el zorro, pero todavía no lo tenemos comprobado y, efectivamente, el carancho no lo va a controlar en una barrera física. Ustedes se fijan en las fotos de abajo a la derecha, tenemos dos tipos de diseño para utilizar en este tipo de mallas. El comportamiento de los predadores, tanto el zorro como el perro, lo que buscan hacer, si no pueden traspasar una barrera de estas, lo que buscan hacer es o trepaua o escarbar y pasar por abajo. Entonces nosotros entendemos que para que estas barreras sean realmente efectivas y la inversión realmente valga la pena, tienen que estar acompañadas de un alambrado eléctrico y una parte, una pollera de la malla que esté enterrada, en este caso son los 25 centímetros, o bien, como la foto de la derecha o bien como la foto de la izquierda, dos alambrados eléctricos, uno a los 5 centímetros de altura, haciendo tierra sin electricidad, y otro a los 25 centímetros de altura, dando electricidad. Es bien importante tener en cuenta que hay varios diseños de mallas en el país, de varias empresas que han traído para comercializar, algunas tienen unas medidas muy bien adecuadas para controlar los depredadores contra uvinos y otras no tanto, entonces es importante que se graben las medidas que son útiles para poder controlar los depredadores. Lo primero es que las mallas tienen que ser de 8,9 centímetros, 9 centímetros en el horizontal, al menos las primeras 3 o 4 cuadrados y 15 centímetros en el vertical, o sea, no pueden ser más de 9 por 15 en la primera y después de la tercera en adelante pueden ir aumentando su tamaño. De todas maneras, teniendo esta medida, que sería la medida ideal, tendríamos que estaríamos pensando en agregarla, si no va a ser una parte enterrada, como decíamos, dos viajes de alambrado eléctrico, uno haciendo simplemente tierra y el otro teniendo una carga de por lo menos 3.000 volts. Sacando las cuentas del costo de este alambrado, nosotros lo instalamos en el sur, en la foto de la izquierda está instalado, tiene un costo aproximado, hay mallas que vienen a 140 dólares los 100 metros, tiene un costo aproximado de 1,9, 2 dólares el metro incluido con el alambrado eléctrico, en el caso de las mallas más baratas y en el caso de las mallas más caras, se van un poquito más y llegan hasta los 3 dólares y medio el metro con el eléctrico instalado. O sea que andamos en torno a los 2 dólares, entre 2 y 3 dólares y medio. Creemos que no es un costo demasiado alto si logramos controlar de alguna manera la incidencia de los predadores. Saliendo de las barreras físicas, vamos a pasar a lo que son barreras biológicas. Contábamos que tenemos tres animales, en este caso vamos a hablar de dos, y Andrés Gansábal nos va a seguir comentando sobre lo que es el perro pastor. En este caso, la burra o la llama, nosotros nos vamos a detener en los trabajos que hemos hecho con burras, no porque la llama no funcione, sino porque hay menos disponibilidad de llamas y bueno, en realidad, todo lo que digamos, lo que tenemos bien validado para la burra, también funciona de la misma manera para la llama. En este caso, nosotros entendemos que puede funcionar muy bien contra chancho jabalí, contra zorro, y en alguna medida contra perro, le pusimos un signo de exclamación. Lógicamente, algún perro controla, pero si bien entra en una jauría, un establecimiento, o un postrero, es muy difícil que una burra sola, una llama sola, pueda llegar a controlarlo totalmente. Y en el caso del carancho, pusimos algún signo de interrogación. Entendemos que algunas acciones hace la burra o la llama para poder disminuir las pérdidas por carancho, pero no puede ser totalmente rectifico. Aquí le vamos a contar algunas experiencias, o más bien, que hemos recogido desde el sur, en base de encuestas, el sur entregó en cuatro entregas distintas, con cuatro orígenes diferentes de burras, en total del año 2016 al 2020, 87 burras, y sobre eso se recogieron una encuesta de satisfacción para ver qué pensaban o qué habían visto del funcionamiento de la burra en el establecimiento. Eran todos establecimientos con problemas de depredadores importantes. En todos los casos se la evaluó, más del 85 de los productores la evaluaron como muy buena o buena, fue muy poco los casos en los cuales la burra no funcionó. En casi todos los casos se la vio ahuyentando perros y ozorros, y en menor medida gente y jabalí. La impronta resultó más rápida y eficaz cuando se la colocó en potreros chicos, solo con ovinos. Y en este sentido vamos a explicarles un poquito cómo es el funcionamiento, cómo es la estrategia de protección de estos animales de guarda, tanto la burra como la llama, para que entiendan un poquito cómo funciona y qué tenemos que ver en ellas cuando las tengamos en nuestro establecimiento. Ellos lo primero que hacen es alertar, alertan a la majada de alguna manera. Después, si el pedador sigue avanzando, ya lo que hacen es intentar juntar y rodear a la majada, y después intentan disuadir. Imaginen una situación de una oveja pariendo, luego de varias horas de trabajo de parto, la oveja finaliza el parto, nace el cordero, se para, tiene la primera mamada con la oveja, y luego lo que hace es, el cordero se echa a descansar, y la oveja lo que hace es salir a comer, después de un tiempo de estar en ayunas, sale a comer, a buscar comida, y deja al cordero tranquilo durmiendo en torno al lugar del parto. En ese momento, que el cordero está desprotegido, lo que hacen los predadores es avanzar y llegar hacia el cordero. Muchas veces atraídos por el entorno del parto, la placenta, la sangre, todo eso hace que ellos se atraigan a ese lugar y se encuentran con el cordero solo durmiendo, y ahí es cuando muchas veces lo atacan. En ese momento es en el cual está la burra en torno al cordero y en torno al potrero. Cualquier animal que ingrese al potrero, que es ajeno para la burra, lo primero que hace es alertar, y empieza a resbunar y a gritar, llamando, alertando a todas las ovejas de que hay algo extraño en el potrero. Esa oveja que salió a comer y se alejó de su cordero, cuando entiende la señal de alerta de la burra, lo primero que hace es salir corriendo a buscar su cordero. Una vez que llega ese predador, tanto el zorro como un carancho, llega ese cordero, ese cordero ya no está solo, sino que está con su madre y la mayoría de las veces también con la burra, tratando de cuidarlo de alguna manera. Si el predador sigue avanzando, la burra lo que hace es intentar juntar a la majada, con su típico rebusne, y la rodea de alguna manera, haciendo un abanico en torno al predador para que no se le acerque. Si el predador es un poco más saudá, se intenta avanzar hacia la majada, algunas de las burras intentan la disuasión, o sea, tratan de sacar al predador en el entorno de la majada. Es importante tener en cuenta que no en todos los casos la disuasión es tal cual se ve en la foto. En muchos casos las burras, perdón, lo que intentan siempre hacer es alertar, juntar y rodear. La etapa de disuasión en algunos casos no se da, en algunas burras no se da, y eso no quiere decir que la burra no funcione, porque la acción principal es la alerta y que la majada esté preparada para el ingreso del predador. Ahí pueden ver la burra haciendo un rebusne cuando el doctor ingresa al potrero con su perro, y ella lo que hace es empieza a correr, en este video se viene bien claro, como empieza a correr hacia la majada buscando la acción de la misma. Y aquí van a ver otro video en el cual el perro intenta ingresar, como le explicaba, y ella intenta retirarlo de la majada para que entiende que sobrepasó la línea de los límites de acercamiento. Es importante aclarar que, en este caso, como ven, es un perro de trabajo, establecimiento. Esta actividad de intentar sacar al perro de trabajo lo hacen al principio, después ellos se acostumbran, y la mayoría de las veces trabajan muy bien y se juntan muy bien, porque siempre surge la consulta de que altera una burra en la majada, no me permite trabajar con el perro, en general hay un acostumbramiento, y eso se puede hacer perfectamente. Entonces, a modo de resumen, y sobre todo recogiendo la experiencia de los productores que recibieron estas 87 burras, vieron que la mayoría la ven como una herramienta buena o muy buena. El desempeño siempre es mejor en potreros chicos solo con ovinos. Su efectividad siempre es más marcada contra cálidos, perros y zorros, pero también la vimos funcionando muy bien contra el jamalí. El cuidado y el manejo es realmente muy sencillo, en general se integran a los ovinos aproximadamente antes del mes de incorporar la majada. Preferentemente debe ser hembra, machos aún castrados pueden tener reacciones agresivas de las ovejas. Eso no quiere decir que los machos no funcionen, hay casos y conocemos casos de machos que funcionan muy bien. Pero si yo voy a comprar una burra, prefiero ir más sobre lo seguro y comprar una hembra que sé que me va a funcionar y no hacer una inversión en un macho que de repente puede funcionar muy bien como de repente no. Para ir redondeando el tema de las burras, vamos a ver algunas fortalezas y algunas debilidades que tiene la incorporación de la burra en la majada. Como principal fortaleza, no necesita entrenamiento o acostumbramiento, en contraposición a lo que es los perros pastores, que nos va a explicar Andrés más adelante, llevan un acostumbramiento específico, una impronta, en este caso el laburo no lo necesita. Se alimenta igual que los ovinos, o sea, no tengo que llevarle la comida al potrero, sin grandes problemas sanitarios, realmente son bastante rústicas. Una vez que se acostumbra, se facilita el manejo, porque incluso cuando uno ingresa al potrero, la burra intenta juntar a la majada, entonces el manejo de la misma es bien sencillo. Tiene varios años de utilidad, se reportan más de 40 años, puede llegar a vivir una burra. Y existe una alta disponibilidad de ejemplares, y de relativo bajo costo para la solución que las puede brindar. Como debilidades podemos entender que actúa en un potrero o un área restringida. No podemos colocar más de una en un potrero, realmente si colocamos más de una queriendo potenciarla, lo que hacen es que se juntan entre sí y dejan de lado las ovejas. Hablábamos del espectro, del tipo de predador, decíamos que cuando ingresa a una jabría, es muy difícil que la burra pueda tener una protección total frente a la majada, y bueno, contra el carancho tiene algún grado de disuasión, pero no, no es total. Y después la otra de las contras, que de repente puede ser una de las principales, no puede haber caballos en el potrero, ya se asocia a los caballos y deja a las ovejas, y en algunos casos puede llegar a tener problemas con vacunas. En este caso la recomendación es, cuando llegue al establecimiento, colocarla en un potrero solo con ovinos, deshacer los vacunos, y si se vuelve a asociar con los vacunos y dejar de lavar los ovinos, volver a sacarlos y hacerlos hasta que en algún momento ella termine de asociarse con los ovinos. Ahora, estas herramientas que venimos comentando, ¿realmente se pueden complementar o tienen que actuar individualmente? Nosotros creemos que existe una complementariedad, sobre todo basado en lo que es la biografía internacional. La burra o el perro de guardia pueden tener una sinergia bien importante, se pueden complementar de buena manera, si hay un acostumbramiento previo. Dos burras ya dijimos que en un establecimiento no funcionan, porque ellas se juntan y dejan de lado las ovejas. Lo mismo pasa si tenemos una burra y una llama, una llama con un perro de guardia funcionan de muy buena manera, se complementan y se potencian. Dos llamas juntas no funcionan, es el mismo caso que la burra. Si tenemos un perro macho con una perra hembra, funcionan de muy buena manera y se potencian. Dos perros machos difícilmente puedan funcionar bien, son temperamentales y probablemente en la lucha por el territorio descuiden y dejen de lado el cuidado de la majada. Ahora, dos perras hembras o más funcionan muy bien y se potencian cuidando a distintos flancos a la majada. Y después todo lo que son las barreras físicas, alambrados eléctricos, mallas, interaccionan muy bien y positivamente con los controladores biológicos. De hecho, hay productores que lo ven como una ventaja bien importante, ya que les permite controlar al perro pastor, al perro de guardia, en un perímetro deseado y no que ande de repente ampliándose un perímetro a campos vecinos. Entonces, llegando más a las consideraciones finales, nosotros creemos que existen varias alternativas para el control de predadores en Uruguay. La combinación de barreras biológicas y físicas se potencian entre sí y ninguna alternativa es la mejor para todos los casos, sino que se deberá elegir aquella que mejor se adapte a nuestro predio. No podemos decir que hay un animal que es el mejor de todos para todas las situaciones, porque cada predio tiene sus realidades y cada uno tendrá que tomar la decisión en función del diagnóstico que realice de cuáles son los predadores que están afectando la majada y cuál es la herramienta que más sutil y que más se adapte al establecimiento es la que va a adoptar. Bueno, buenas tardes a todos o buenas tardecitas a todos. Seguimos de esta manera con esta serie de presentaciones, con esta modalidad tan particular a la que nos ha obligado la situación sanitaria del país. Pero por supuesto que todas estas presentaciones son a cuenta de que volvamos a encontrarnos en algún momento en forma presencial y así de alguna manera poder avanzar cara a cara con estos temas. En este tema en particular que es tan sensible, tan importante en lo que son el conjunto de estas, de esta serie de presentaciones que Iñazul, la Facultad de Veterinaria y la Facultad de Agronomía están desarrollando relacionadas al tema de tener más cordero. Tema verdaderamente muy importante dadas las características de la vinocultura nacional en la actualidad. Bastante diferente a lo que vivimos algunos más veteranos que nos tocó vivir otra vinocultura diferente donde los parámetros productivos de importancia eran otros. El control de depredadores, este tema en particular, para la aparición se hace fundamental. Hoy, tal vez, estemos hablando hoy para desarrollar una herramienta para la aparición del año que viene. Sin embargo, yo creo que debe haber muchos productores que están interesados en empezar, otros que están interesados en avanzar con la herramienta, otros que ya la han desarrollado y han tenido algunos problemas y otros que seguramente han desarrollado con mucho éxito la herramienta y tal vez quieran seguir en este camino y tal vez incorporar algunas cosas nuevas. En un rato también va a estar con nosotros compartiendo este mismo tema de control de depredadores el Marco García Pinto del Secretario del Hueso de la Lana y nos va a dar otras herramientas y mi reflexión es que bueno que tengamos hoy varias opciones para elegir la que más adapte a cada uno de los sistemas de producción. En este caso a mí me tocó hablar de esta herramienta en la que llevamos trabajando unos cuantos años, por allá por el año 2008 empezamos con el primer perro, desarrollamos un programa de investigación y de desarrollo que es un poco lo que ha sentado las bases de lo que hoy es la herramienta a nivel nacional, esta herramienta que empezó siendo una herramienta regional relacionada a los pequeños productores, ese tipo de tecnología en la cual desde Iñalabruja hemos trabajado, pero que de alguna manera se fue extendiendo prácticamente a todo el país. Yo estaba pensando que seguramente hay conectados hoy productores que están, que capaz no conocen nada de la herramienta, capaz que vieron como perros pastores para cuidar ovejas la primera vez que tenían esa comunicación y habrá productores que conocen la herramienta, pero no se animan a iniciarse. Habrá otros que están trabajando en ella. El tema es cómo, cuál puede ser para poder plantearles a ustedes en estos 20 minutos, ya les digo a cuenta de lo que van a ser otras jornadas, de hecho tenemos pensado en el mes de agosto hacer una jornada exclusivamente de control de depredadores, también virtual, pero exclusivamente de control de depredadores con perros pastores para tener un poco más de tiempo y poder responder mayor cantidad de preguntas. Y se me ocurrió que hay un tema que nos une a todos, independientemente de la etapa en la que estamos. Y ese tema es la gran pregunta que me imagino todos están haciendo y es cómo tener un buen perro pastor. ¿Qué es un buen perro pastor? ¿Cómo tener un buen perro pastor? Y ahí tenemos que basarnos para responder a esta pregunta, o por lo menos yo me voy a basar para responder a esta pregunta que es de interés para todos, en lo que fue nuestro programa de control de depredadores. Como les decía recién, investigación y desarrollo al mismo tiempo. Investigación con componentes empíricos y desarrollo con la participación masiva de productores, de la opinión de los productores y de la experiencia que los productores tienen en relación a esta herramienta. Y este programa se concentró en tres temas. La evaluación de la herramienta. Imagínense por allá por el año 2010, 2011, cuando apenas arrancábamos con los primeros perros acá en el Uruguay, de una herramienta que tiene más de 10 o 12 mil años y que ha sido factor fundamental, creo yo, para el desarrollo de la domesticación del ovino y el éxito de la producción ovina doméstica. Y eso es un poco lo que vamos a comentar. De esas evaluaciones van a salir algunos aspectos relacionados a responder a esta pregunta que para nosotros es tan importante. Pero también dentro de este programa hemos desarrollado estrategias de cría, impronta, socialización de cachorros, o sea, eso que está contenido en esa guía que normalmente ustedes reciben cuando se inscriben para recibir a un perro o cuando quieren adquirir un perro para empezar a cuidar un cachorro, para empezar a cuidar las ovejas. Y este programa también, y van a ver qué es, parece que no, pero también es importante para responder a esta pregunta, este programa ha intentado y creo que está muy avanzado para sentar las bases de lo que es una cría nacional, una crianza nacional eficiente de perros pastores para poder lograr que la herramienta sea lo más efectiva posible o, lo que es lo mismo, que tenga la menor cantidad de fracasos posibles. Entonces, para responder la pregunta vamos a ver los resultados de este primer pilar de lo que fue nuestro programa de control de depredadores que en algún momento hemos compartido con el sur, con el movimiento de la juventud agraria, con las sociedades de fomento rural, con la central enero uruguaya. Y de esa evaluación, fíjense ustedes, actualmente partimos de la base de que tenemos 475 ejemplares de perros pastores evaluados. Y acá corresponde decir dos cosas. Primero, ¿cómo lo evaluamos? Por la opinión del productor. Yo desearía que todas las tecnologías adoptadas se evaluaran por la opinión del productor, por encuestas del productor. ¿Qué impacto ha tenido? ¿Cómo contribuyó a resolver su problema? Y en segundo lugar, ¿cuándo evaluamos a un perro? Y normalmente cuando suponemos que el perro ya llegó a su madurez. Esto es aproximadamente entre un año y un año y medio. Por lo tanto, estos 475 ejemplares que están evaluados son todos ejemplares que tienen más de un año, seguramente bastante más de un año, y que hemos tenido la posibilidad o el tiempo como para evaluarlos. Y los primeros resultados son estos. Los ejemplares evaluados positivamente de los 475 fueron 420, por lo cual hay 55 perros que no cumplieron con sus funciones. Y ahora vamos a ver otro factor, porque creo que tal vez lo más importante sea el análisis de estos 55 ejemplares. Pero vayamos primero rápidamente a lo positivo. Cuando nosotros compramos un perro, recibimos un perro, tenemos la probabilidad de que resulte una herramienta eficiente en el 88% de los casos. Tenemos para evaluar 233 perros más que en este momento no han llegado a la edad de ser evaluados, pero que en poco tiempo más van a estar los resultados disponibles. Seguramente no vayan a cambiar este 88% de eficacia. Ahora me gustaría profundizar un poco en el fracaso, en realidad, en los casos en los cuales los perros no cumplieron con su tarea. Porque de alguna manera esos casos son los que generan los efectos negativos, la leyenda negra. El perro pastor no sirve para nada, yo vi a un vecino que no le funcionó, y ahí aparecen, yo he escuchado de todo un poco, che, el perro que te cuida las ovejas anda con un cordero en la boca, el perro que le cuida las ovejas las está correteando y las va a matar. Todos esos problemas que surgen de alguna manera de los casos negativos. Es una herramienta biológica y es muy probable, todos sabemos, que en cualquier camada salen perros buenos, medianos y malos, y en este caso no es la excepción. De todas maneras, la evaluación del porqué de estos perros que fracasaron creo que nos puede aportar mucha información para responder a aquella pregunta original que nos planteamos. 19 de las 55 se sacaron o se dejaron de, o se evaluaron negativamente por lastimar ovejas o corderos. Evidentemente, causa más que importante. Podemos tolerar de repente que un cachorro de tres meses, cuatro meses, cinco, seis o hasta ocho meses jugando lastime, pero no le podemos tolerar a un perro maduro que lastime ovejas o corderos. Un perro maduro ya tiene que cumplir una función con certeza, con seguridad, con confianza. Eso es a lo que tenemos que llegar. ¿Será que en todos los casos los perros que lastimaron ovejas o corderos es causa exclusivamente de la genética del perro? ¿O puede haber también algún componente de la formación de ese perro? Bueno, es una de las cosas que queremos analizar. 27 y seguramente uno de los casos más numerosos o una de las causas más numerosas por quedarse en las casas y no salir al campo. Acá hay que hacer una puntualización. Hay muchos perros que uno los ve en la casa pero de noche salen a recorrer y esos perros en general son evaluados positivamente por su propietario, por el dueño de las ovejas y es muy probable que en esos casos la misión básica que es la de cuidar a las ovejas, de controlar a los depredadores aunque nosotros veamos el perro cerca de la casa de todas maneras la está cumpliendo. Estos en general fueron casos que el productor declaró como que no no le estaba funcionando porque el perro se había quedado en la casa y no lo veía salir al campo. Después tenemos cuatro casos que es por irse a la casa de un vecino. Tendríamos que pensar un poco también en este caso estos 27 casos que van a la casa que se van para las casas y estos cuatro casos que se van para la casa de un vecino cuánto hay de responsabilidad de la genética del animal y cuánto hay de responsabilidad de haber hecho una mala socialización que es una de las cosas que ahora me gustaría profundizar. Tengo la convicción de que con una buena socialización y ahora voy a hablar un poco más del tema estos números se reducirían muchísimo. Un solo caso por ser agresivo con los dueños causa más que suficiente como para eliminarlo y bueno y la causa por excelencia por no evitar ataques de depredadores cuatro ejemplares evidentemente esto sí es es genética y por lo tanto son animales que cuando yo digo que son eliminados no se asusten no estoy diciendo que se matan ni se sacrifican simplemente se sacan del campo y se llevan a cumplir alguna otra alguna otra función. Por lo tanto ¿cómo formar un buen perro pastor? Yo le voy a decir lo que para mí son los seis puntos básicos las seis reglas de oro que no se generaron en un día ni en un año sino que se generaron en más de diez años y además con la participación de más de seiscientos o setecientos productores que contaron sus experiencias. Entonces el punto uno es verificar que el cachorro sea hijo de padres funcionales y no con sanguíneo y ustedes dirán ¿y esto cómo lo hago? Bueno, el programa que yo les mencionaba tiene una base de datos donde hay registrados ochocientos setenta ejemplares. Yo diría que la mayoría de los perros pastores que están trabajando en el Uruguay no todos porque hay criaderos comerciales hay productores que han traído los perros de otro lado y no si bien hemos hecho el esfuerzo de tratar de incorporarlos a nuestra base de datos todavía hay algunos perros que no que no figuran en nuestra base pero por lo menos esa base de datos evidentemente está disponible para todo el productor que quiera comprar un cachorro conseguir un cachorro y estamos disponibles nosotros también para asesorarlo en términos de que no sea con sanguíneo o sea que no sea hijo de hermanos cosa que es bastante frecuente y que los padres sean funcionales no es que bueno como me llevé el perro me mataba ovejas y me lo llevé al pueblo entonces lo usé como reproductor bueno gran error verdad eso es de las cosas que entre todos tenemos que evitar y bueno y algo que seguramente me voy a ganar algún algún enemigo no no compren en las redes sociales no compren en internet asesórense porque estos dos factores son fundamentales para empezar a trabajar o sea si compren en las redes sociales cuando después de habernos consultado esos perros sí pertenecen a perros que tienen buenos registros de funcionalidad y que no son consanguíneos por supuesto en segundo lugar creo que hay que estudiarse muy bien esa guía que fuimos escribiendo y que está hoy circulando por las redes sociales que nos piden a nosotros muchas veces donde están prácticamente todos los puntos la impronta la socialización la formación del perro en términos generales me parece un paso fundamental muchos productores la han leído y los que han seguido el pie de la letra a la guía en general y en un porcentaje muy alto han tenido muy buenos resultados la etapa de la impronta la buena noticia es que esta es la etapa que todo el mundo hace bien es una etapa fácil y sin inconvenientes un mes del cordero del cachorro perdón con dos o tres borregas pero hay algo que hay que corregir normalmente tienen la tendencia a cambiarle los animales que permanecen en el corral de impronta a mi juicio es un error esos animales tienen que estar los dos o tres borregas que entran a la impronta con el con el cachorro tienen que ser las mismas que luego salen al campo con el cachorro tiene que generarse una afinidad muy fuerte que no se genera en tres o cuatro días ni en una semana ¿por qué esa afinidad tan fuerte? porque cuando el cachorro va al campo tiene que tener una referencia y a su vez recordando que las ovejas se tienen que acostumbrar también al cachorro al perro entonces son esas amigas del perro las que van a convencer a las otras ovejas de que ese animal es de confianza entonces esto ustedes ya lo conocen está en la guía y acá viene la etapa donde normalmente estamos fracasando la socialización ¿qué queremos con la socialización? una vez terminada la impronta generar afinidad con todas las ovejas y con el hombre vayamos quiero darles esta imagen esta imagen de el antiguo pastor que trabajaba con sus ovejas y trabajaba con su perro y no tengan ninguna duda que estas ovejas han generado una afinidad muy fuerte con aquel perro pastor y el perro pastor una afinidad muy fuerte con su guía el perro pastor necesita la presencia del pastor del productor sería hoy modernamente que es el que le va a estar diciendo guiando que está bien y que está mal el cachorro va y lastima un cordero el pastor tiene que estar presente para decirle al perro eso no se hace y el pastor aprende el perro pastor aprende la ausencia del hombre la ausencia del productor durante toda la etapa de formación del perro es muy perjudicial para adquirir esos vicios que a veces son fáciles o relativamente fáciles de solucionar y una cosa más fíjense en este cuadro que para mí representa también esa imagen de lo que fue el proceso de domesticación acá solamente hay un perro pastor acá no tenemos los otros perros que normalmente tenemos en nuestro establecimiento y acá viene lo que para mí también acá me van hay muchos que no les va a gustar esta que es la quinta que para mí es la regla o la quinta regla de oro no deben relacionarse con otros perros no pastores acá es donde se han generado muchos problemas un perro porque muchos perros se van a la casa o buscan las casas porque tienen amistad con los perros de las casas porque muchos perros toleraron que venga un perro de afuera y mate ovejas porque hicieron amistad con ese perro no pastor la amistad entre los dos perros es algo mucho más fuerte que la amistad entre una oveja y un perro entonces nosotros tenemos que buscar que el perro pastor se relacione solamente con un perro pastor pero nunca con los perros de las casas y yo me voy a permitir hacer una esquemita que es la primera vez que lo hago aquí es un predio que puede ser de tres hectáreas o puede ser de tres mil hectáreas donde tenemos aquí la casa donde viven los dueños la zona doméstica diríamos y queremos cuidar las ovejas con un perro pastor lo primero que hacemos es un corral de impronta que será en este ángulo del potrero o si el predio es muy chico lo hacemos dentro del lugar donde normalmente en un predio chico el productor encierra las ovejas y así que hacemos llevamos al cachorrito ven que es blanco como los como los maremanos los pirinidos son un poquito más manchados y le ponemos sus amigas sus dos ejemplares de ovinos que son los que van a tener que establecer con el perro una amistad muy fuerte muy duradera muy sólida una gran afinidad y por supuesto después tenemos el resto del campo el resto de nuestra majada que es la que el perro posteriormente va a tener que proteger y ahí nos aparece el maleo el batuque queriendo acercarse al cachorro a veces acompañando a las personas que le dan de comer pues bueno lamento que me odien pero a las casas con el batuque no puede ir al lugar donde está el cachorro no puede generarse esa amistad con el tiempo se van a respetar con el tiempo van a saludarse se van a olfatear pero el perro este va a saber que su territorio es alrededor de la casa y el cachorro cuando sea grande va a aprender que su territorio es el campo donde están las ovejas entonces no va a haber una tendencia a que este cachorro cuando vaya al campo y empiece a crecer vea a su viejo amigo y entonces se venga se arrime a la casa porque ahí están sus viejos amigos este es un factor mucho más importante y para evitar también para evitar agresiones de parte de los propostores también es muy importante que esto lo tomen en cuenta se termina el periodo de la impronta hacemos un corral empieza eso que yo les digo que es donde siempre fracasamos en la socialización hacemos un corral más grande alrededor donde podamos encerrar todas las ovejas durante la noche encerramos las ovejas una tardecita le abrimos la puerta al corral de impronta y simplemente encerramos las ovejas durante la noche y las largamos durante el día y que hace el cachorro lo que él quiere hacer si se quiere quedar en el corral se queda en el corral si quiere ir al campo con sus amigas se va a ir al campo con sus amigas y lo que va a ir pasando es que esas ovejas se van a ir generando también afinidad con el perro y esto evita que cuando vaya al campo las ovejas no conocen al perro corren y el perro corre atrás y entonces ahí vienen las llamadas diciendo el perro no sirve para nada porque me está corriendo las ovejas el problema no es el perro el problema son las ovejas si las ovejas no corren el perro no corre van a ver que eso es exactamente así cuando logramos esta afinidad que se puede lograr en muy pocos días o capaz necesitamos un mes o dos meses entonces se van todas al campo cada uno en su lugar el perro pastor con sus ovejas con las que tiene una fuerte afinidad y el otro perro en su lugar en algún momento se van a encontrar por supuesto pero lo que no tienen que hacer es amistad y me queda la sexta regla de oro ya con el tiempo agotándose debemos acompañarlos cuando se enfrentan al nacimiento de corderos por primera vez imagínense que para un cachorro sobre todo que lo son hasta los 8 o 10 meses nace un cordero y realmente es una experiencia totalmente nueva ¿cómo reaccionan? bueno los muy buenos perros reaccionan lamiendo el cordero comiendo la placenta acompañando a la oveja protegiéndolo hay otros que reaccionan queriendo jugar y lo lastiman hay otros que son tan protectores que se lo quitan a la madre y ahí lo condenan a no comer entonces una vez más allí como sexta regla de oro cuando arranca la aparición tenemos que estar presentes tenemos que guiar al animal a indicarle qué puede hacer y qué no puede hacer y solamente dejarlo solo con las ovejas cuando estamos seguros de que no va a jugar con los corderos ni se va a querer quedar con los corderos ¿viste esas seis reglas de oro? tal vez nos tenemos que preguntar ¿cuándo llegamos a tener un buen perro pastor? y hay algunos indicadores que nos lo dicen cuando no juega con las ovejas y los corderos o sea vemos que el perro está maduro cuando no busca a otros perros no pastores y ahí es lo que yo les decía se saludan pero no hacen amistad solamente se saludan se olfatean y después cada uno a su lugar cada uno a su rol cada uno a su área de influencia tercero manifiesta alta afinidad con las ovejas por ejemplo ¿cómo se manifiesta? cuando el perro corre porque ve un depredador o porque ve una persona que no conoce y corre ladrando la oveja tiene que mantener la cabeza en el campo comiendo y ustedes dirán esto es imposible esto es lograble totalmente lograble esa es la confianza que la oveja le tiene que tener al pastor y en eso el proceso de socialización es absolutamente fundamental aceleramos el proceso de socialización con ese corral donde encerramos los animales todas las noches que puede haber socialización sin hacer eso posiblemente si si tenemos un perro muy maduro desde chico desde cachorro si tenemos pocas ovejas si tenemos un poquito de suerte y ovejas relativamente mansas pero hay majadas que son verdaderamente muy aristas hay majadas que son muy correteadas por los perros por los perros de afuera mismo cuando nosotros trabajamos periódicamente con un border collie la oveja está acostumbrada a que ve el perro y se junta corre se mueve y eso con un perro pastor no tiene que ocurrir y esto no quiere decir que no podamos trabajar con con perros arrieros con border collie y con perros maremanos esto implica que tenemos que enseñarle a la oveja que son dos perros distintos pero la verdad es que primero nosotros nos tenemos que convencer de que son dos perros distintos que requieren dos manejos diferentes y dos estrategias de adiestramiento completamente distintas otro de los puntos que vemos cuando un perro ya está maduro decimos ya está en la etapa final participa del parto de las ovejas lamiendo el cordero como ustedes ven en la foto este perro limpiando a la oveja comiéndose la placenta incluso antes de que la oveja la termine de eliminar no queriendo quedarse con el cordero simplemente protegiéndolo a veces vemos que el perro desaparece lo vemos en una punta del potrero y resulta que está con un cordero y a veces algunos dicen uy le robó el cordero a la oveja no no es así el cordero se aguachó y el perro no lo quiso dejar solo simplemente y ahí miren que hay muchos pero muchas experiencias al respecto en este tema y además tienen que ser guardianes no agresivos no podemos tener un arma adentro del campo tenemos que tener un animal que actúe por intimidación que es lo que por instinto normalmente y en la mayoría de los casos hacen no queremos que sean animales que salgan a depredar la fauna porque se trata de una herramienta que tiene que ser absolutamente amigable amigable con los vecinos amigable con la sociedad amigable con los protectoras con las protectoras de mascotas amigables con los protectores de la fauna nativa porque normalmente le echamos la culpa al zorro de que desaparecen en corderos pero yo no quiero nombrarles cuatro, cinco o seis de otras especies que también son depredadoras de cordero pero que están en vía de extinción y por lo tanto hay que preservarlas y por eso ni siquiera las quiero nombrar para que no nadie se sienta tentado a ir y matarlas porque son fundamentales porque además con estas herramientas podemos ser amigables podemos convivir y que de eso se trata de que los subinocultores tengamos la posibilidad de no tener que andarnos peleando con los que protegen a la fauna los que protegen a las mascotas creo que tenemos acá bien manejada y si seguimos adelante como venimos ni siquiera hay necesidad de acelerar el proceso tenemos una herramienta muy poderosa para llegar a buen término con un solo pastor ya vamos a ver resultados seguramente pero lo ideal sería trabajar con un mínimo de dos perros y yo llegué a trabajar con cuatro y verdaderamente allí en niña las brujas y verdaderamente los resultados fueron muy buenos esos perros después fueron a trabajar a otros campos y siguieron trabajando maravillosamente bien bueno voy a quedar después de agradecerles la atención disponible para las preguntas que seguramente van a estar surgiendo estoy seguro que van a ser muchas más de las que podamos contestar pero no se preocupen porque esto es simplemente un primer tómenlo como un primer contacto las preguntas que les surjan mañana pasada o la semana que viene van a encontrar la forma de que de alguna manera podamos podamos responder muchas gracias por la atención y quedamos a la espera de la próxima charla bueno muchas gracias por la atención y quedamos a la espera de la próxima charla bueno buenas tardes para todos la verdad disfruté muchísimo de las presentaciones tanto de Marcos como de Andrés muy claras muy aplicable todo dentro de este menú de opciones cada productor elegirá con cuál se siente más cómoda pero estaba bueno conocerlas todas llegaron un montón de preguntas siguen llegando un montón de preguntas me voy a tomar un tiempito para organizarlas y vamos a comenzar la cuestión es así la metodología es así vamos a ir leyendo las preguntas que lleguen hay muchas preguntas que se refieren a lo mismo o sea que van a ser contestadas dentro de una por respetar los horarios probablemente no podamos contestar todas llegaron un montón al que no se le contestó la pregunta que mandó no se enoje se le va a contestar después por mail también recordarles que a los que se inscribieron por mail les va a estar llegando material complementario a toda esta charla algunas de estas preguntas pueden ser contestadas por el material también los compañeros que están clasificando todas están tomando en cuenta todos esos factores entonces bueno vamos a arrancar con con las primeras preguntas que han llegado ya la primera pregunta arrancamos para Marcos García Pintos esta pregunta viene de la Patagonia pide si puede repetir cómo realizan la impronta o con las burras o con las llamas ahí está nosotros en ese sentido lo que decíamos un poquito en la charla tanto la burra como la llama no requieren una impronta específica en general cuando cuando se las coloca en un potrero lo importante es que estén solas con ovinos y y se las deja por lo menos 10 días 15 días se evalúa el comportamiento y cuando ya uno va a juntar las ovejas y ve que que ellas están asociadas a las ovejas ya ahí ya ya generalmente está está trabajando de buena forma y bueno ahí lo que se intenta es largarla a su potrero original donde están en general las ovejas y se les se les agrega vacunos para ver si si de esa manera trabajan trabajan de buena manera pero no tiene no tiene una impronta específica más que nada probar y en este sentido es importante tener en cuenta para la hora de elegir la burra o la llama más que la impronta y bueno la forma de elección generalmente es llegar al establecimiento donde se va a adquirir la burra y bueno intentar probar con algún perro ellos repelen bastante a los cánidos y bueno con algún perro casero arrimarla y bueno si ya se muestra determinada agresividad con el perro quiere decir que o tenemos indicios de que va a ser una burra o una llama que va a tener buena actividad perfecto proseguimos esta es para Andrés algunos productores manifiestan perdón que las borregas por ser más ariscas abandonan a los corderos cuando se les acercan los perros a comer la placenta ¿tienen medido ese efecto? a ver eso forma parte de la de la socialización del del factor de la regla que en la que más hincapié hice allí en la en la presentación si nosotros no tenemos bien socializadas las ovejas evidentemente que las borregas o incluso las ovejas adultas pueden pueden sí este abandonar el cordero pero la idea es que cuando llegue el momento de la aparición el la borrega ya vea al perro como un elemento más es más que lo vea como un factor de protección y eso se logra verdaderamente se logra yo les diría complementando porque había muy poco tiempo en la presentación que cuando cuando nosotros podemos estar seguros de que no vamos a tener ese problema nosotros tenemos que lograr y esto es algo absolutamente importante nosotros tenemos que lograr que el perro corra entre las ovejas y las ovejas no levanten la cabeza del pasto que sigan comiendo aunque el perro esté corriendo entre ellas ese es el momento en el que tenemos un rebaño y un perro socializados ese es el nivel de confianza que tienen que tener es si ustedes tienen borregas que no conocen el perro traten de no manejar juntas porque porque puede pasar eso es más no solamente con borregas va a pasar con con ovejas adultas también este es un proceso que lleva su tiempo pero en el cual la socialización es la etapa más importante también por el otro lado tenemos videos abundantes fotos experiencias de productores que nos indican que la oveja está pariendo con el perro al lado que no termina de parir y el perro lame primero el cordero antes que la oveja que la oveja se para y empieza a lamer el cordero y el perro le saca la placenta desde adentro y eso es lo que tenemos que lograr eso es cuando llegamos a tener una herramienta madura si tú me decís el que hizo la pregunta que por supuesto podemos seguir conversando después mañana o cuando considere conveniente si si la borrega ve al perro y se levanta y se va y deja el cordero no hay un hay un muy mal concepto de lo que es el trabajo del pastor de la importancia de la socialización y es obviamente eso es un error nuestro es un error de manejo nuestro perfecto las preguntas como era de esperar se están viendo todas acerca de los animales de guarda son sumamente interesantes para Marcos qué edad debería tener la burra para ingresar al predio bien en realidad nosotros en las 87 burras que entregamos intentamos hacerlo de cualquier edad para evaluar justamente eso si las más jóvenes eran más eficientes o si de repente eran más viejas encontramos que no existe una diferencia entre ninguna de ellas o sea cualquier edad lo importante es como decíamos hacer la evaluación de la prueba con algún perro que ella muestre algún grado de temperamento y en ese sentido no importa lo que sí de repente puede ser un poquito más eficiente si tenemos una burra que pare en una majada y ahí sí vamos a tener probablemente la burra chica va a tener un mejor funcionamiento va a estar mucho más asociada al trabajo con la majada si nace dentro de una majada excelente bueno ahora pasamos de vuelta Andrés ¿no puedo utilizar mis perros de trabajo para juntar la majada que está con el maremá? sí, sí cómo no sí se puede lo que lleva como en todas estas cosas lleva un periodo de adaptación lo que va a pasar es que cuando el cachorro el cachorro sale de la impronte arranca la socialización y va al campo la primera tendencia del cachorro es ver al perro de arriero al border collie y tiende a tratar de molestarlo no es que va lo muerde y lo mata eso no prácticamente no existe no existe cuando está el productor presente si le hago un paréntesis y si les digo si el border se va solo al campo en la noche o en la tardecita sin el productor bueno ahí sí pueden estar corriendo riesgo pero estando presente el hombre no tienen no tienen riesgo el perro de a poco el pastor de a poco se va acostumbrando al trabajo del perro ahí es donde nosotros tenemos yo les decía en la presentación la presencia del productor porque normalmente en muchas oportunidades se cree que es poner un perro en el campo e irse y dejarlo y darle dos veces por semana de comer eso no es así sobre todo durante el primer año de vida del perro porque es el periodo en el cual lo tenemos que formar después del año y medio puede ser pero antes no el perro aprende a ponerse adelante de las ovejas y el perro arriero el border el kelpie trabaja trabajan atrás eso hay una enormidad de experiencias que lo muestran eso está filmado eso está corroborado por nuestra experiencia particular cuando trabajábamos en la unidad de ovinos de las blujas pero eso lo saben prácticamente todos los productores por lo tanto si va a poder usar el border collie yo esto no debería de serlo porque no me corresponde pero que el border collie no estrese a las ovejas esto se los digo ya lo dije durante la presentación ahora lo digo por tercera vez acá me sigo ganando enemigos en el Uruguay tenemos border collie que trabaja muy mal que estresan a las ovejas si las ovejas están en la primera etapa de la gestación pueden hacer reabsorciones embrionarias que los border collie sean buenos perros de trabajo que no corden por el medio que no ladren que no le muerdan los garrones ni en el campo ni en los bretes porque todas esas cosas estresan a las ovejas y les generan problemas productivos que después repercuten en el bolsillo de ustedes pero con un muy buen perro arriero pueden trabajar perfectamente con los perros pastores ahora si quieren algún elemento más cuando al principio van a trabajar con los perros bordes con los kelpí pueden en un costado del potrero atar al pastor para que no interfiera y de esa manera trabajar con tranquilidad no lo van a necesitar pero si quieren lo tienen como herramienta para usar perfecto gracias Andrés para Marcos cuando se junta la majada para trabajar en los bretes la burra debe ir con esas a los bretes o es mejor que permanezca en el campo bien bueno esa respuesta está muy asociada al comentario de Andrés con los perros nosotros hemos visto en general la mayoría de los productores la burra se acostumbra y la llevan tranquilamente hacia los corrales hay algunas experiencias de burras que prefieren no salir del potrero sobre todo cuando son establecimientos más de pastoreo continuo donde hay un potrero para la majada y para la burra en ese sentido la burra a veces prefiere quedarse y se queda en la portera y lleva a la majada tranquilamente pero es indistinto y en general lo que sucede es un poco lo que decía Andrés con los perros la burra se acostumbra al trabajo y ella va siendo un poco punta en la majada en la que realmente son los líderes de la majada entonces ella va siendo punta y va llevando de muy buena manera la majada a los corrales todo son procesos de acostumbramiento todo eso va llevando a veces cuando ingresamos una burra o un animal de guarda somos un poquito ansiosos en querer que todo salga perfecto inmediatamente pero créanme que con el tiempo se van ensamblando las piezas y van funcionando bien y hacen todo bastante más sencillo excelente bueno esta pregunta para Andrés realmente es un tema recurrente también para los que tienen pastores maremanos ¿cómo evito que mi perro se vaya con majadas de los vecinos? no no yo lo que le repreguntaría el que hace la pregunta es ¿por qué quiere que el perro no vaya con la majada del vecino? muchas veces no se puede evitar esa es la primera respuesta cuando nosotros incorporamos un perro pastor nosotros lo que le pedimos a los productores es vayan a hablar primero con los vecinos y explíquenle cómo trabajan estos perros de esa manera el vecino tiene que reconocer también que la presencia del perro es un beneficio y no un perjuicio para ellos eso es clave va a llegar un momento que el vecino si el vecino ve que el perro trabaja bien él va a tener su propio perro y entonces seguramente en el alambrado se van a encontrar se van a ladrar y cada uno va a volver a su lugar eventualmente si tenemos un vecino que nos odia y que nos prometió muerte si el perro pasaba para el otro lado bueno hay algunas cosas prácticas que se pueden hacer yo lo que recomiendo es las cangas no pero si por ejemplo un hilo o dos hilos de eléctrico para que el perro no pase para el campo donde no puede pasar yo intentaría primero tener un buen relacionamiento con el vecino como primer como primer punto eso les va a ocurrir cuando el perro ya es adulto el cachorro no es tanto lo que intenta pasar a los campos a los campos linderos yo no lo veo como un problema que el perro pase al campo del vecino lo que si a veces se genera el problema es si tengo un mal relacionamiento con el vecino obviamente va a existir el problema tengan en cuenta que seguramente quien me está haciendo la pregunta es un productor de mediano a más grande y nosotros trabajamos con productores que tienen tres hectáreas y ustedes dirán ¿y cómo hacen para sujetar al perro en tres hectáreas o en cinco en diez en quince bueno hay todo ese periodo de aprendizaje implica que cuando uno ve que el perro pasa el alambrado para el otro lado le pega el grito el perro vuelve y también implica un cambio cultural un cambio cultural en el predio y un cambio cultural también en el entorno porque evidentemente los perros todavía no les hemos podido enseñar cuál es el territorio que tienen que a partir de dónde no pueden pasar hacia el otro lado y ahí se han dado les podría contar cientos de experiencias por ejemplo un perro ahí en la zona de la escobilla en Cazupá que cuida nueve que cuida la majada de nueve productores ¿sí? el guay es un perro que ya tiene como ocho nueve años también les puedo contar de perros que que el vecino no avisa no le avisa al dueño cuando el perro está cuidando las ovejas de él porque no quiere que lo vengan a buscar para así le cuidan las ovejas también les puedo contar dos o tres casos de vecinos que le pegaron un tiro al perro del vecino porque ya le había jurado que si el perro pasaba se lo iban a matar pero yo creo que son más problemas sociales que problemas de la de la propia herramienta creo que con un hilito de eléctrico por ahí se puede de alguna manera buscarle una solución ahora una cosa es que vaya a ver las ovejas del vecino otra cosa es que se vaya a la casa del vecino si el perro se va a la casa del vecino claramente es un problema de socialización con las ovejas y con el dueño verdadero del perro y eso ocurre cuando le dejo un comedero de autoconsumo y se lo lleno una vez o dos por semana el perro no tiene una guía el perro no sabe qué es lo que tiene que hacer si bien el instinto del perro pastor es muy grande también requiere de un aprendizaje y ese aprendizaje se lo tenemos que brindar nosotros excelente siguen llegando preguntas estamos con tiempo así que por ahora las vamos a seguir respondiendo Marcos cuando haces referencia a los potreros chicos cuando trabajas con llamas o con burras de qué área estamos hablando a qué área concreta te referís cuando hablas de potrero chico ahí está nosotros en general no tenemos un área específica pero sí lo que hablamos es de los dormideros de las ovejas o sea si yo tengo en un potrero ovejas que tienen dos dormideros diferentes y duermen en lugares diferentes probablemente esas ovejas no estén 100% cubiertas entonces en general medimos más bien la efectividad de la burra o de la llama por el número de dormideros que hay en el establecimiento o en el potrero vamos a decir por ahí viene el tamaño del potrero si nosotros tenemos un potrero muy grande pero las ovejas se concentran en la noche a dormir en la esquina de un potrero o abajo de un monte de un encarito probablemente si la burra está ahí va a estar muy bien protegida esa majada si a veces sucede que hay una cañada en medio duermen de un lado una mitad de la majada de otro lado de la otra experiencia que hemos tenido puede llegar a suceder que la burra no cubra toda la majada tuvimos una experiencia en Maldonado una productora que tenía la burra con unos borregos en un potrero y después le alargó un potrero grande en una sierra donde había una majada y los borregos y nos llamó que la burra estaba en el potrero pero de todas maneras los chanchos jabalí seguían atacando la majada y cuando fuimos a ver efectivamente era eso había dos dormideros diferentes la burra dormía con sus borreos que durmió siempre y la majada estaba estaba sola y recibía el ataque de los chanchos entonces cuando nos referimos al tamaño nos referimos más bien en ese sentido excelente 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 bueno ahora pasamos para Andrés esta pregunta viene de Nueva Zelanda ¿cómo es el proceso? sí, sí bueno pero contestar en español ¿cómo es el proceso de alimentación de los perros con respecto a que no generen más relación con nosotros que con las ovejas no, no pero es que es un error es un error pensar que no tienen que generar yo no sé dónde surge el pensar que que el perro pastor es un perro salvaje no es un perro salvaje el perro pastor es un perro doméstico que vive en un lugar diferente a donde vive el perro de las casas olvídense de aquello de patear al perro para que no venga atrás mío el perro es el perro pastor es un perro doméstico al cual le tenemos que llevar de comer todos los días lo tenemos que acariciar lo tenemos que tenemos que jugar con él tenemos que socializar con él le tenemos que dar instrucciones tenemos que ser la guía de ese perro para que actúe como nosotros queremos no, no es no es correcto que tengamos que apartarnos de él distinto es que si el perro tiene alguna tendencia genética o adoptada de querer venirse para la casa bueno cerca de las casas no le damos de comer no lo acariciamos no le hacemos absolutamente nada eso lo hacemos siempre en el lugar en el campo donde nosotros queremos que esté que seguramente es el lugar donde están las ovejas pero el perro y esto además lo digo para que lo escuchen los amantes de las mascotas de las protectores animales el perro pastor es un perro doméstico que tenemos que tratar con el mismo cariño que tratamos a cualquier otro perro él tiene que actuar por su instinto natural le tiene que permitir tener una territorialidad mayor tener afinidad con animales que además eso lo incentivamos con la impronta pero traten de olvidar el tema ese de que lo tenemos que tratar con cierta distancia porque no queremos que tenga afinidad con nosotros si tenemos un buen perro pastor eso no es necesario excelente 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 bueno Marcos acá tenemos dos preguntas en una pero están relacionadas la burra tiene que ser de alguna raza en especial ¿cómo puedo saber si la burra tiene instinto protector? muy bien muy buena la pregunta en general al principio se hablaba que tenían que tener una raza especial se hablaba de la burra californiana la burra llorona que era la que funcionaba después nosotros hicimos varias pruebas incluso en estas cuatro entregas que realizamos diferentes son animales de diferentes orígenes y bueno nosotros lo que vimos es que en realidad lo importante es que tenga ese instinto al inicio cualquier tipo de raza o tipo de burra funciona muy bien en general hay una creencia de que la burra californiana o la burra llorona es la que mejor funciona porque los trabajos en un inicio y la mayoría de los trabajos los reportes de investigación vienen de Estados Unidos y de Norte de California en el control de la burra frente al puma incluso hasta osos pero lo que hemos probado nosotros es que en realidad cualquier raza o cualquier tipo de burra que haya acá hemos probado con ese tipo de burras californianas hemos probado con burras de menor porte con unas burras que se trajeron del baciano después trajimos unas burras de artigas que también eran bien diferentes y los tres tipos de burras que probamos funcionan muy bien lo importante es como les decía si vamos a ir a elegir una burra dentro de una manada llevar algún perro y probar dentro de un corral aquella burra que enfrenta al perro que tiene más agresividad o más temperamento cuando se la se la encierran en un potrero generalmente es la que es la que funciona bien bueno siguen llegando preguntas pero vamos a hacer vamos a cerrar con dos preguntas y para ambos ¿no? ¿qué se hace con el tema de los caranchos? ¿qué medida podemos tomar con el tema de los caranchos? que hay zonas que realmente los caranchos son un problema no sé cuál de los dos comience el que quiera la pregunta es dirigida a ambos así que lo primero que quiero es agradecer porque yo estoy mirando acá en mi celular la cantidad de productores espectadores que están conectados y veo que a pesar de que pasa el tiempo y empiezan a cansarse seguimos arriba de los 250 personas conectadas hemos mantenido ese ritmo y no está decayendo y eso bueno para me imagino que para Marco también lo es para mí y para ti Federico es un incentivo para trabajar en estos temas que se ve que son de interés yo le voy a comentar una publicación que salió en Facebook anoche anoche que publicó un criador de textos de la zona de Durazno ahí cerca del Río Negro que además fue alumno mío David Pacheco que capaz que muchos lo vieron a mí realmente me emocionó porque él describió él tiene un perro de un año y medio un poquito más que lo pudieron ver sobre todo lo vieron los vecinos cosa que es más importante que que lo vea el mismo dueño del perro lo vieron correteando caranchos y tenemos este muchos relatos de productores que este han visto a los maremas a los maremas a los pirineos perdón a los perros pastores vieron vieron que he tratado de no hablar de ninguna raza en particular tenemos maremas tenemos pirineos que los han visto corriendo caranchos pero más que verlos en la gran mayoría de los casos se ha generado una disminución muy importante de las pérdidas de corderos por caranchos y esto puede ser por dos vías una porque el perro directamente si alcanza a verlo los puede acorretear pero además los perros que son ya maduros y que y que este y que llegan a una etapa de comerse la placenta la mera el cordero y todo eso lo que genera es que no haya atractivos en el campo para que el carancho baje porque el proceso normalmente es que la bandada de caranchos está este revoloteando arriba de las de las placentas bajan a comer la placenta se encuentran con algún cordero ustedes saben cómo es esto esto es esta parte es la más menos apta para menores se le paran arriba del lomo le pican los ojos después le comen la lengua bueno esas cosas que ustedes ya son horribles pero ustedes ya la saben eso no estando las placentas en el campo y estando la presencia del perro este la la incidencia del carancho según la lo que el productor dice ha este ha disminuido muchísimo si si me permití Federico si si primero que nada acoplarme a las palabras de Andrés el agradecimiento a todo el público que nos está acompañando la verdad que que bueno eso nos indica que bueno el esfuerzo que uno hace de repente para generar estas tecnologías a nivel institucional vale la pena y también refuerzan que es una tarea que debemos de seguir haciendo este con con fortaleza en el futuro para bueno también seguir generando este más alternativas para bueno aquellos productores que no no tengan la posibilidad este de poder acoplarse a estas tecnologías que estamos presentando hoy yo creo que comparto plenamente lo que decía Andrés creo que ahí los perros pastores tienen tienen una capacidad muy buena en el sentido de primero en el consumo como decía de la placenta y de todo lo que surge del momento del parto limpiar ese lugar del potrero ayuda bastante a ahuyentarlos pero también tenemos muchas experiencias de perros atacando caranchos y sacándolos del potrero sobre todo cuando hay bandadas que bajan se lo ha visto y más cuando hay dos cuando hay dos perros pastores realmente lo que se cree es que uno está cuidando el cordero y la oveja y el otro está intentando disuadir al predador y la verdad que en eso es lo lindo de esta tarea que llegan estos videos constantemente que son muy gratificantes de bueno cómo funcionan estas herramientas después en cuanto a la burra y a la llama actúan obviamente en mucho menor medida que el perro el perro es más completo en ese sentido para controlar el carancho pero bueno la presencia de la burra o de la llama en el momento del parto hace que también haya no agarre desprevenido al cordero y sobre todo que alerten a la oveja que la oveja cuando tiene su temperamento también defiende muy bien al cordero no olvidemos el valor que tiene la madre defendiendo a su cordero lo que pasa muchas veces es que la agarra desprevenida es muy difícil a veces que un carancho logre atacar a un cordero si tiene a su madre en el costado entonces la principal acción que hacen estos animales de guarda es principalmente alertar a la madre y bueno ahí con la madre al lado probablemente disminuya bastante la incidencia pero si yo tengo problemas importantes de depredadores hablando de carancho yo me terminaría por los factores que son bastante más completos en ese sentido bueno la última pregunta la última pregunta hasta el cierre esta es complicada me acuerdo que me pasó a mí hace muchos años también ¿qué hacer cuando el predador es un mago pelada? es complicada porque a ver el perro no lo va a dejar matar corderos si es un perro maduro si es un perro establecido yo no sé yo acá voy a sacar mi instinto y mis gustos personales y mi naturaleza personal pero aún más pero nada no lo podemos matar es una especie que está bastante en riesgo yo creo en estos casos que es donde estas herramientas en general son más útiles porque sí a ver vamos a reconocer sí el mano pelada mata cordero no tampoco me voy a poner con la necesidad de decir no no se preocupen no mata cordero sí mata cordero y hay otros depredadores que andan por ahí que también mata cordero y que como dije en la presentación ni siquiera los quiero nombrar para evitar los riesgos de que los maten creo que estas herramientas justamente lo que permiten es convivir convivir tener el espacio los ovejeros en su espacio de pastoreo la naturaleza en su espacio natural esto esto es capaz que lo que voy a decir ahora es muy soñador pero yo sueño con yo sueño con un país donde el 10% de cada predio en el Uruguay en algún momento yo no lo veré pero alguien lo verá el 10% de cada predio sea una reserva donde podamos convivir con con nuestra con nuestra naturaleza más 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 auténtica y creo que de a poco tenemos que cambiar esa esa cultura y si algo bueno le veo lo decía en la presentación a estas herramientas en general es que no necesitamos matar por favor no necesitamos envenenar porque queremos cuando envenenamos queremos matar un zorro queremos matar un perro pero matamos todo lo que viene y después esos mismos animales son veneno para otros que vienen a comerlos a ellos y vamos a tener algún día un drama con el tema de que algún ser humano también se va este se va a ver perjudicado si algo tienen de bueno estas herramientas es que nos permiten convivir con el entorno natural y en el entorno social en el cual estas actividades tienen que tienen que desarrollarse si me permití Federico para complementar yo coincido con Andrés creo que también en ese sentido cuando tenemos algún problema de este tipo de felinos las herramientas físicas pueden llegar a complementar al trabajo de algún animal de guarda como puede ser lo que estamos tratando de validar es la malla la malla en este sentido hemos visto que la malla por sí sola sobre todo trabajando en zorro no tiene una utilidad específica pero si lo logramos anexar algún alambrado eléctrico en las medidas que estamos tratando de validar vamos a lograr algún nivel de control pero bueno en ese sentido es como decía Andrés intentando convivir con el ambiente que nos tocó y que es muy preciado también nosotros y aquí hablo a título más bien institucional nosotros trabajamos a dos frentes por un lado la parte técnica que es la que venimos a contarles el día de hoy el sur también trabaja desde el lado más político pero ahí no lo hacemos nosotros los técnicos los funcionarios sino que lo hacen los directivos los verdaderos productores que trabajan a través del PENRO del plan estratégico nacional del rubro vino intentando abordar la temática desde otro punto de vista y en ese sentido bueno también se ha trabajado el sur ha trabajado en la comisión en el senado para hacer aportes a la ley de urgente consideración y bueno lo importante es que sepan que más allá de lo técnico que es lo que nos toca a nosotros el sur también ha trabajado de otros frentes pero ahí son los productores los que los que llevan la bandera que son los los que están representados en la junta directiva del sur bueno excelente ya estaríamos terminando la jornada junto con las preguntas están llegando muchas felicitaciones bueno las agradecemos realmente nos gratifica mucho las quiero hacer extensivas a todo el equipo que está trabajando hoy somos tres que estamos acá en cámaras pero atrás nuestro está Ramiro que es el que nos pone nos saca al aire se encarga de analizar todo están los compañeros de facultad de agronomía y facultad veterinaria y del sur también que se están encargando de organizar las preguntas enviarlas o sea hay todo un equipo cuatro instituciones que estamos atrás de este ciclo facultad de agronomía facultad de veterinaria sur e iña les recuerdo que van a recibir el material los que se anotaron les recuerdo que estas charlas van a estar colgadas en las páginas de sur y de iña a la brevedad que nos sea posible y bueno y nos quedan temas importantes es muy lindo nos queda lactación nos queda destete ya les vamos a ir avisando pero la idea es hacer una cada mes o sea que el mes que viene toca la parte de lactación les vamos a ir avisando después más cerca de la fecha cuándo va a ser el mecanismo va a ser el de siempre y bueno nos vamos a encontrar entonces dentro de aproximadamente un mes en el ciclo vamos por más corderos y muchísimas gracias por acompañarnos gracias a Marcos y Andrés por las presentaciones nos estamos viendo entonces hasta luego nos vemos en el ciclo y nos vemos en el ciclo